Hoy prepararemos un delicioso arroz oriental. Para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Para el arroz, una taza de arroz, dos tazas de agua, cinco cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de pasta de ajo El Rey, sal al gusto. Para las verduras, media taza de carne de cerdo cortada en tiras medianas, media taza de pechuga de pollo cortada en tiras medianas, media taza de pimentones medianos cortados en julianas, un cuarto de taza de raíces chinas bien lavadas, un cuarto de cebollas cabezonas cortadas en julianas, un cuarto de taza de zanahorias cortadas en julianas, un cuarto de taza de calabacín verde cortado en julianas, un cuarto de taza de calabacín amarillo cortado en julianas, un cuarto de taza de apio cortado en láminas delgadas, 60 mililitros de aceite vegetal, una cucharada de jengibre el rey, 4 sobres o cucharadas de sazón a rey, 4 cucharadas de pasta de ajo el rey, una botella de salsa de soya el rey, sal y pimienta el rey al gusto. A fuego alto y durante 3 minutos sofreímos el arroz con el aceite y una cucharada de pasta de ajo. Agregamos el agua y dejamos que hierva hasta que seque. Tapamos y ponemos a fuego bajo. Dejamos cocinar durante 15 minutos más, apagamos y reservamos. Por otra parte, en una sartén bien caliente agregamos el aceite y luego añadimos la carne de cerdo y el pollo adobándolos con sazón a rey. Cocinamos por 3 minutos, después ponemos los vegetales uno por uno con intervalos de un minuto. Cocinamos por 5 minutos. Por último, incorporamos el arroz a la preparación junto con la salsa de soya, el jengibre y la pasta de ajo. Mezclamos bien hasta compenetrar todos los ingredientes, salpimentamos, retiramos del fuego, servimos y listo.